hola soy paloma la más inspirada y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo suavizar los tonos cuando están muy rojizos muy magentas en el rostro vale hay muchas formas de hacerlo como siempre en photoshop pero os voy a enseñar una muy muy rápida que os va a gustar mucho bueno como veis la niña como lleva esta estola pues la piel está bastante rosada y yo quiero que tenga un tono pues más natural así que lo haríamos así tenemos el fondo nos vamos a esta la herramienta de selección vamos a seleccionar un cuadradito que vas que va a ser pues toda la la parte de la cara y el cuello ok y ahora lo que voy a hacer yo es crear una copia de este cuadrado así que le doy a comando c o control c y comando v y como veis ya la tengo aquí vale se va a ver mucho mejor así de acuerdo ya me ha creado una una copia de la de lo que yo había seleccionado exactamente ahora a esta capa le voy a aplicar dos ajustes así que me voy a imagen ajuste y a blanco y negro lo ponemos en blanco y negro le damos a ok y ahora volvemos a hacer lo mismo imagen ajuste y nos vamos a ir a filtro de fotografía y vamos a elegir el filtro de fotografía el 81 porque me gusta y lo vamos a poner en lo vamos a subir subir en 50 55 por ejemplo le damos al ok y diréis esto no lo ha arreglado no desde luego que no pero vamos a ir bajando la opacidad de esta capa poquito a poco lo podemos ir haciendo así o simplemente y lo vamos a hacer hasta un punto en el que la piel tenga un tono mucho más normalito que suele ser aquí en el 20% yo lo dejo aquí y ahora fijaos este es el antes y este es el después y ya veis que la piel ha cambiado bastante como veis ha quedado aquí un poco de señal entonces tenemos que quitarlo vamos a crear enseñamos la capa y creamos una máscara de capa vale está blanca así que yo para quitar el efecto me voy al pincel negro vale pincel pincel negro vamos a ponerle una buena opacidad para no llevarnos mucho rato y vamos a poner pincel más grande y simplemente voy borrando los bordes que he pasado aquí está vale y las zonas que yo no quiero que ese efecto se aplique que sobre todo porque yo quiero que se aplique solamente a la piel pues listo nos fijamos bien subiendo y bajando y ya tendríamos una piel con un color mucho más natural si veis el antes y el después el rojo que tenía ha cambiado a partir de aquí ya si queréis le podéis poner un poquito más de colorete podéis hacer un montón de cosas pero ya no tenéis que estar luchando con ese magenta y ese colorado que mucha gente tiene y que una bueno que te destroza la foto bueno espero que os ha parecido sencillo y nos vemos en el próximo vídeo voy a seguir editando esta foto así que no os lo perdáis